¡Buenas noches chavos! 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 A ver si te ofrecen... Primero el bosque ese, y luego un examen ridículo... Tengo el cerebro frito... ¡Pero por fin te he alcanza... La verdad es que no me veria mal entrenar un poco mas... Venga, te expongo la ruta 7 ¡Date prisa! ¿Combate contra este Wey? Espero que no... El siguienteiuo su gimnasio ya lo investigue, está a nivel 42 y es tipo Roca... Así que, Mono, fuerte contra Roca Luxio, fuerte contra Roca Servón, fuerte contra Roca Vasculín, fuerte contra Roca Lo tenemos, chicos Lo tenemos más que ganado Aquí hay un centro puchamón Voy a ver si en ese centro puchamón me venden Ultras O MTS aquí, o MTS Dame, dame, dame Mega puño, mega patada Colmillo rayo, colmillo hielo Colmillo igno Creo que se las puedo dar estos a la A la hormiga, eh Pero no estoy seguro Y los campos Pero no necesito ninguno de estos Con mucha urgencia Nah, no quiero Véndeme ultras, véndeme ultras Venga A la verga, me ajusto un chingo Este Creo que con unas 35 tenemos Para buen rato de serie Gracias, ya me voy Adiós Ok, lo tenemos, chicos Ahora nos vamos para acá Ruta 7 Este, ¿alguien se recuerda Que Pokémon de ruta toca Si de exclamación No de Overworld? Creo que toca de Overworld, eh Porque el Phantom Que no pudimos atrapar Fue de exclamación Y tengo dos capturas En el área silvestre Por los dos gimnasios Se me había olvidado por completo Ahorita vamos a la área silvestre Hacer esas capturas, chicos Este, voy A El primer Pokémon de Overworld Que me salga Ay, creo que tengo que pelear Contra ese estúpido Primero Motherfucker Este Por si me saca el Gulú De primeras voy a poner a Baskulín Venga Ya sé que quieres pelear contra mí ¡Chimina! Como ya sabes Para volverte más fuerte Para volverme más fuerte Tengo que probar Todos los métodos posibles De lo contrario No llegaré a ponerme nunca A la altura de Lionel O mejor dicho A superarlo Este puede ser mi carnalo Que toca Un combate Pokémon Contra mí ¡No! No quería combatir contra ti Perro El Renor Paul Te desafía Ok Cinco Pokémon Trevenant What the fuck What the fuck De esto no me acordaba Ni tantito, chicos Venga, veamos Cómo se porta mi Pokémon ¡Ah! Venga, como de esta vez Al 34 Que no con el pánico Yo pensando que iba a sacar Al Dubball Saqué a este güey Para hacerle desquite ¿Qué pedo? Me la jugó Este El Fantasma resiste al bicho Así que Serbomb No Arone Y creo que también El Fantasma resiste el veneno Así que tampoco Uriel ¿Eh Arone? Venga Rayo confuso Hijo de perra I am not happy Este Me quitaré la confusión Antidespertar Debo tener una vallita Para la confusión Parálisis Yaspas Envenenamiento Confusión No quiero No quiero estar Haciendo pendejadas De pegarme Y cosas así Me la voy a quitar Agarro No quiero confundir No quiero confundir Por favor Uy lo aguanto Uy yo diría que Estos hilos de lucha Me recuerda un poquito Al de mi hermano Agarro Puede que no Puede que sí No me la juego No me la juego Garro Luxio Luxio A ver He sacado A uno Dos Tres Este sería el cuarto Venga Venga Luxio aguanta mejor Los putazos de fuego Que basculín Por eso lo saco a él Latigo ignio No creo que este wey Tenga latigazo O algo así De tipo planta ¿Qué me baja? Defensa Hijo de perra Ok Me curo Al completo Creo eh Concha filo O pedrada Concha filo Yo creo Venga Concha filo Pum De un golpe Que bueno que eres Luxio Que bueno que eres Venga Que más Que más Que más Que más Masculin Suel 40 Terremoto Adiós High Horse Power Son 5 más De potencia Y 5 más De precisión Mucho mejor Ok Ahora Fultun Empieza a tener Un equipo serio Este wey Masculin Masculin Obviamente Hazme algo eléctrico Para estrenar El terremoto En ti Maldito Hijo de perra Sale mono Ok Mono Aguanta ataques Eléctricos Este Batería Asalto Venga Triturar Uy Fuck Que tanto A la Vierga Me quitó mucho Batería Asalto Primer combate Que se nos complica Con el resto De wey Tomala Perro Literalmente Perro Adiós Que buenos Putazos Mete mono Que buenos Putazos Mete el mono Ok Snorlax Snorlax Así está El pedo Banda 1 2 3 4 5 Ya sacamos A los 5 Pokémon Que podemos Hacer en este Combate Y ya no Podemos usar Aurel Creo que Estaría Chido Cambiar A Basculin Y tirar De desquites Pero como Estoy seguro De ser Más rápido Y como Quiero que Mono Se enfrente Al Inteleón Voy a Necesitarlo Voy a Cambiar Haciendo Ida y Vuelta Venga Ida y Vuelta Pegamos Y Cambiamos A ver Si no me Tira Bostezo Venga Basculin A ver Si no me Tira Bostezo Golpe Cuerpo Lo debo Aguantar Bien Con Este Wey Ok No Eso no Quería que Pasara Eso si No me Gusta Nada Que haya Pasado Desquite Desquite Tiene Probidad Negativa Creo que Si Reserva Ya Vas a Empezar Ya Vas a Empezar Venga Desquite Pum Uy Creo que Otro puede Acabar Con Si no Acaba Con Lo dejamos Solo De vida Se va A hacer Otra Reserva No Hijo De la Chingada Pues Mira Lo va A aguantar Ahora A ver Si me hace Escupir Yo creo Que lo Aguanto Este Voy a Aprovechar Este Turno Para Curar A mono Para que Esté Full De vida Contra Inteleon Porque Va a Tener Que Salir Al Cambio Mono Una Super Es Suficiente Venga Super Fusión Golpe Cuerpo Ahora No tiene Escupir Al parecer Ok Me subo Más La defensa Y ahora Desquite Venga Venga Reserva Otra vez No te Paralices Vasculín No te Paralices Vasculín No te Paralices Vasculín No te Paralices Vasculín No te Paralices Desquite Bien Vasculín No se Paralició Ni un Turno Gracias Vasculín Te Quiero Mucho Vasculín Está Optando A MVP Como Mejor Pokémon De la Serie Puede Ser Puede Ser Pa Te Saco Las Cuidas Cantar Victoria No se Sabe No sabe Blablablablabla Inteleon Al 37 Me Va a Hacer Franco El Ataque Este Del Franco Tirador Este Disparo Certero Creo que se Llamas Me Lo Va a Hacer Estoy Seguro Bueno La Dejé Que Llevamos Dentro Un Poder Que Mana Borbotones Disparo Certero Lo Sabía Bueno Lo Tienes Que Aguantar Chido Tiene Mucha Potencia Esto Ay Wey Headshot Ay Si fue Headshot Me hizo Crítico Ok Va a Ser Más Rápido Que Yo Ni En Pedo Tiene Rayo Hielo Disparo Certero Uy Ya Me El Escudo Oh Shit Quieres El Mejor Inicial Aquí Toma Perro Tomala Perro Ese combate Si me gustó Mucho Estuvo Difícil Usamos A todos Los que Podíamos Usar O sea Casi El Equipo Completo Fue Un combate Muy Cabrón Tenía Pokémon Muy Buenos Este Wey Si no Tengo Las Ideas Claras Mi Pokémon No Podrán Dar Lo Mejor De Sí Mismos Me Me Acuerdo Que Cuando Veía A mi Hermano Por La Terri Antes De Que Empezara Nuestra Aventura Era Como Una Estrella Brillaba Tanto Y Me Sentía Tan Poca Cosa Ahora He Podido Comprender Lo Fuerte Que Es Y Lo Mucho Que Me Queda A mi Por Delante Pero Yo También estoy Mejorando Aunque Sea A un Ritmo Menor Que El Tuyo Gracias Por Dejarme Combatir Gracias Por Dejarme Combatir Contra Ti Voy a Corrar Tu Pokémon Para Agradecértelo Gracias Porque No Quiero ir Al Centro Pokémon Este Cuanto Llevo De Capítulo Llevo 17 Minutos Este 3 Minutos Más Por Por Fin Lo Veo Todo Claro Y Ya sé Lo Que Quiero Combatir Contra Mi Hermano Ok Que Digo Combatir Más Aún Quiero Vencerle Vencer A Campeón Imbatible Es Objetivo Ya Verás En cuanto Consiga La Próxima Medalla En Pueblo Uriga Nos Volveremos A ver Las Caras Me Lanzaré De Tipo Cabeza A ti No No Leí Bien Pero Ok Da Para Una Captura Antes De Acabar El Capítulo Chicos Y Para Esa Captura Yo Voy a Poner A Uriel De Primeras Que Es El Que Equipazo Tenemos Venga Lo Primero Que Spawneé Lo Primerito Que Spawneé Que Es Hay Hierba No He Spawneado Nada Y El Teabull Es ese Teabull Es ese Teabull Es este Teabull El Primer Pokémon Ok Ok Teabull No es Mal Pokémon Este Moflete Estático Maquinación Cuidado Cuidado Que No Me 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 Voy a detallar Con este We En tontería De que Se Suba Mucho El Ataca Especial Y Me Empiece A Reventar Porque Está Al 37 Poca Broma Creen Que Lo Mate Una Carga Tóxica Yo Creo Que No Eh Pero Le Voy a Tirar Una Poké Volantes Para Ver Que Tanto Se Mueve No Quiero Jugar Me La Ya Tengo Ultras Tengo 10 Quick Balls Que Estúpido No Las He Tirado Venga 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 Uno Dos Tres Y Ahí Está Chicos Diablo Capturado Se Va Llamar Jail Brown Chicos Jail Brown Por Un Chico Que Me Pidió Pudia Nociva No Pero Tengo Mucho Más Ataque Especial Si Vale Más La Pena El Tóxico Carga Tóxica Ahí Está Se Va Llamar Jail Brown Por Un Chico Que Me Comentó Pidiendo Recomendaciones De Pokémon Marca Supresa Sin Advertido Sigue Sigue El olor Y Cuando El otro Pokémon Baja La Guardia Aprovecha Para Robarle Pichir Ratero ¿Quieres Poner Los Motes Si Se Va Llamar Yael Yael O Yael Brown Yael Brown De Una Yael Yael Brown Listo A ver Los datos Tiene Liviano Es Muy Buena Habilidad Y Aparte Uy Aparte Me Me Salió Alegre En vez Miedos Hubiera Estado Muy Bien Pero Por lo menos Le sube La Velocidad Aunque El ataque Especial Que es Con lo Que Pega Lo Tiene Bajito Este Vamos A Combatir Contra Esta Morra Parece Que Salen Muchos De Estos Ah No Quieres Combatir Contra A mí Flasco De Ether Si Vamos A Probar Un Poquito Aurel Venga El Siguiente Lider Está 42 Ok Este Es Hada Es De La Veneno Este Carga Tóxica Este Bola De Uriel Ya Está Al 40 Y El Próximo Lider Está Al 42 Creo Que Estoy Extra Leveleado Creo Que Estoy Algo Extra Leveleado Faka 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 Estos Están Subiendo Mucho El Nivel Best Pequin Ok Es Volador Bicho Así Que De Un Chispazo Le podemos Hacer Mucho Daño No Creo Ser Más Rápido Así Soy Venga Chispazo Tomala Wey Adiosito Bru Y Con Esto Chicos Terminamos El Capítulo Eco Metálico Nah Prefiero Que Seas Full Ofensivo Sermon Tiene Muy Buen Set De Movimientos Es 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 Estupendos Sí Que Son Estupendos Con esto Chicos Dejamos El Capítulo Llevo Grabando Desde el Gimnasio De Judith Capítulos Seguidos Y me voy A grabar Uno Más Porque Próximamente No voy A tener Mucho Tiempo De Grabar Por No No Voy Voy a Editar Bastantes Capítulos Y Dejarlos Subiendo Para Para No Dejarles Algún Días En Capítulo Así Que Muchas Gracias Por Ver Chicos Y Hasta La Próxima Shaito 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 Shaito